Un, dos, y un, dos, tres, y... ¡Bueno, sí! ¡Camina! ¡Rico, rico, rico! Y como dice mi coro que sigue ahí... ¡Cucha, mi salsa buena! ¡Abre la ventana! ¡Cucha! ¡Ahora estamos rozando hasta la mañana! ¡Cucha, mi salsa buena! ¡Abre la ventana! ¡Ahora estamos rozando hasta la mañana! ¡Belodía, melodía! ¡Cucha, mi salsa buena! ¡Abre la ventana! ¡Ay, escucha, mi salsa ahora! ¡Ahora estamos rozando hasta la mañana! ¡Cucha, mi salsa buena! ¡Ahora estamos rozando hasta la mañana! ¡Bueno, mira, escucha ahora! ¡Ja! ¡Bueno, escucha de nuevo, mira! ¡Los tambores se están arrollando! La banda está en candela ya, todo el mundo está bailando... ¡Cucha, mi gente! Allá se fue, melodía Saboroso, qué rico está, muchas gracias mi gente